que tal mis camaradas ya estamos aquí en el puerto de veracruz mi gente se preguntarán qué hace el guanaco allá en el puerto de veracruz pues mis camaradas como siempre unos amigos me dijeron que viniera aquí al puerto porque está el festival de velas veracruz 2018 miren ustedes qué es eso bueno pues el festival de velas veracruz 2018 se trata de unos buques veleros que vienen surcando los mares desde desde la todo latinoamérica ok esos son los veleros que viene es el coactemos es el velero de guayas ecuador velero gloria de colombia y el de esmeralda de chile y cisne blanco brasil y el velero libertad argentina esta festival de veras de velas veracruz 2018 aquí estamos mi gente bien pero cuenta multitud hay gente para para ingresar a lo que son los buques a los veleros está súper súper chévere todo esto mi gente ok es el festival de velas de veleros buques veleros 2018 cabe destacar que este evento es cada cuatro años y ahorita me dejé venir ahorita voy a entrar voy a explorar voy a ver qué que me encuentro por adentro voy a ver si puedo entrar también porque como pueden darse cuenta las las colas que están entonces vamos a formar tengo entendido que son 88 porque es lo que participan en este en este evento ah 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 ¡Suscríbete al canal! y el tamaño de este timón una ruedota, aquí se conduce el barco, es super chévere todo esto, es super interesante esto, es como una brújula esto, es la brújula verdad, es interesante, vienen desfilando tres avioncitos, vean, ah que paisaje este, vean los avioncitos, ahí van, wow, esto si es un festejo mi gente, desfile de helicópteros de la naval, de la marina mi gente, no se si se va a apreciar ahí en la imagen, pero ahí esta el desfile, chulada de imagen, aquí todo es fiesta mi gente, todo, todo es fiesta, bueno, esta área es más privada, aquí donde no puede entrar el público, solamente el personal de acá, del secretaria de marina, vean que chulada, que belleza y así esta el ambiente aquí, bastante, bastante, bastante saturado mi gente, vean nada más cuantas cuerdas aquí en esto, para las, elevar las velas, ya estamos en el cisne blanco de brasil mi gente, estamos en la cubierta del, del cisne blanco, bueno mis camaradas, ya estamos aquí en la cubierta del cisne blanco de brasil, ahorita ya, ya lo recorrimos, ahorita ya vamos a bajar, vamos a visitar otros barcos, otros veleros, aquí al ladito tenemos, el de argentina, ese es el de argentina, ahorita vamos a ver si, si podemos, si podemos subirnos, porque la verdad hay demasiada gente, vean aquí atrasito nada más, cuantas personas hay aquí, entonces es bastante complicado para poder visitar estos veleros, que la verdad están súper, súper padre, voy a hacer una toma hacia allá, para que chequen cuantas personas hay, ya en la fila, allá se aprecia, y la verdad si vale, vale la pena estar aquí, es una experiencia súper, súper, chévere el ambiente, pues seguimos explorando México, sí, explorando Veracruz, a ver qué tal nos van mis camaradas. Bueno mis camaradas, ya no puedo poder entrar, a esos que ven ahí, porque hay demasiada gente, como podrán ver, la fila está súper, súper larga, más o menos, tengo que estar aquí como una hora aquí formado, todavía sigue la fila, véganse ya, sigue, 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 sigue hasta la entrada, y pues voy a ver si puedo ingresar a otros barcos, mi gente, a otros veleros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pelero, Gloria de Colombia, vamos a explorar, a ver qué tal nos va mi gente. ¡Wow! Vean esa altura nada más de este velero. Bueno mis camaradas, aprecien la vista de acá del malecón de Veracruz, estamos aquí en el buque de velas, Gloria de Colombia, vean la fila, como viene allá, parece un mercado todo ese rollo. La punta del velero, está súper, súper hermosa mi gente. Vamos a seguir explorando, vean qué detalle aquí que cada escalón dice, ¡Gloria! Aquí están los vinos, quieres llevarte una playera, una gorra. Aquí están las cosas que venden, todo lo relacionado con, que tiene que ver con el país de Colombia. Vean allá la cola, a ver si se puede apreciar. ¡Wow! Viene la cola así, viene, 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 viene. ¡Wow! Y así estamos acá encubierta, con un clima bastante, bastante rico, techado y todo a la onda. Vean, súper, súper, chévere mi gente, vale la pena estar esperando ahí una hora, doce minutos, una hora, doce minutos, esto va ahí formado, para poder ingresar acá al velero. Pero bueno, todo sea por tener una buena imagen, para compartírselas, pasarla chévere un buen rato mi gente. ¿Qué tiempo llevan la banda? En el baño, dos minutos de año. ¿Y dónde ha iniciado la travesía? En el baño, en la renafón, en el baño, en el baño, en el baño. ¿Se incluye aquí en México? Sí, ya se ha dormido. ¿Se ven cada quien a su país? Ya cada quien, aquí en el baño, ya coge el grupo que quiera. Hay mujeres que ya vienen a su país, pero hay otras mujeres que como si nosotros vamos a estar dormidos, y van a otros puertos que ya vienen a la hora, espero que se lea. Gracias. La parte de acá, son las mesas, aquí están colgadas, están las mesas, arriba de las mesas están las dos sillas, que es donde están sentados ustedes. Las hamacas, es mi cama. Yo no duermo en colchoneta, como en los otros buques, es un poco un día diferente. Yo coloco aquí, hago mi hamaca de aquí al otro tubo, y ahí duermo. En los otros buques, ellos duermen en camarotes, duermen en camas pequeñas. ¿Qué pasa? Cuando usted duerme en una cama, y el buque se escobra, o sea, se inclina, usted se va, se rueda, literal. Duermes en la hamaca, la hamaca encima, solo se mueve, se acomoda y listo. Pero en sí queda a un derecho. Bueno mis camaradas, la verdad es que me llamó la atención este velero, porque es tripulado por mujeres, nada más hay tres hombres en este velero, mi gente, en un momento más van a conocer toda la historia de este buque, y la verdad es algo sorprendente, que sea tripulado por mujeres, porque la verdad es un trabajo bastante, bastante duro, que no cualquiera, no cualquiera, no cualquier persona lo hace, la verdad están muy capacitadas estas chicas, y respeto para todas las chicas colombianas que... En el clínico general, nosotros somos 51 mujeres y tres hombres. ¿Tres hombres o mujeres? Sí. Contando ya tripulación, que son suboficiales, somos 161. En los 161, haciendo cálculos, somos la tercera parte del mundo. Contando oficiales y las caetes, somos 54. Entonces, nosotros somos las que hacemos toda la parte de maniobra. Yo, ¿qué hago acá? Yo tan solo estudio, hago con mi semestre como universidad, hago un semestre aquí adentro, y ya en la parte de la tarde, ya cuando sea maniobra, nosotros levantamos velas, hacemos la maniobra, hacemos cambios de spot, jalamos los cabos, nosotros hacemos todo... La placa de la Armada de Colombia, súper, súper chévere esto, ¿eh? ¡Wow! Bueno, mi gente, ya nos vamos, ya exploramos en gloria, la verdad, estuvo súper, súper chévere. Seguimos aquí explorando el puerto de Veracruz, mi gente. Bueno, mis camaradas, aquí acaba el video de ahora, ya me cansé de tanto subir y bajar, y creo que ya explore lo que tenía que explorar. Ahorita voy a echarme un baño, a dormir un rato, y ya me regresa, mi gente. Si te gustó el video, regálame un buen like, que ahí estamos viéndonos de nuevo, mi gente. Saludos, cuéntate bien, porque es chévere. Hasta luego, mi gente. ¡Gracias! ¡Gracias!